Buenas mis cachorros futboleros, bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con el video. No se quiere ir. La selección peruana sumó su cuarta derrota consecutiva y se ubica en la última casilla de las eliminatorias con solo una unidad. El mal momento ha generado que miles de hinchas de la blanquirroja pidan la salida de Juan Reynoso. Ante esto, el cabezón comentó que no tiene pensado dejar su cargo de DT. Sigue firme. Juan Reynoso habló en conferencia de prensa luego de la derrota de la selección peruana ante Bolivia en La Paz. El cabezón fue consultado sobre si piensa renunciar a su cargo de DT. La respuesta del entrenador de la blanquirroja sorprendió a todos. Mi contrato es por todo el proceso y uno siente en el día a día a los jugadores. Me quedo tranquilo. Entiendo la molestia de la gente, pero no comparto su opinión. El fútbol está hecho de estos momentos y los que marcan la diferencia son quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo, mencionó Juan Reynoso en rueda de prensa. Posteriormente, el cabezón destacó la entrega de sus jugadores. Mientras yo vea el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan y lo que han hecho a 3.600 metros de altura, me ilusiona. De ahí en más, esto es fútbol, de resultados, que hay situaciones ajenas, pero siempre he sido muy perseverante en mi vida y, hoy, no va a ser la excepción, indicó Juan Reynoso. ¿Perú no fue superado por Bolivia? Una de las respuestas de Juan Reynoso que más llamó la atención de todos fue cuando dijo que Bolivia no superó a Perú. El entrenador de la selección peruana confesó que no se sintió inferior a la verde, pese a caer derrotado con suma claridad. No comparto eso de que hoy no superaron. Voy a revisar el video, pero si me quedo con el uf de la gente, podría ser. Siempre uno, en el análisis, ve otras cosas después de seguir una o dos veces el partido. Seguramente, encontraremos respuestas y soluciones para revertir el mal momento, sentenció Juan Reynoso. Juan Reynoso camina por el filo de la cornisa en la selección peruana. El entrenador de la bicolor vive sus horas más intensas desde que asumió las riendas del equipo nacional a mediados del 2022 en reemplazo del estratega argentino Ricardo Gareca. Al día de hoy, su gestión se está volviendo insostenible toda vez que no se ve su mano, su planificación y mucho menos los resultados en las eliminatorias sudamericanas 2026. Es más, la situación se agrava por la manera en cómo la selección nacional ha afrontado cada una de las evaluaciones, con fragilidad defensiva, escasez de idas ofensivas y nulidad en área contraria. De hecho, el problema principal radica en la carencia de gol. De momento no se ha gritado una conquista inca desde que inició el proceso clasificatorio mundialista, porque no ha existido remates al arco salvo uno concretado por Gianluca Lapadula en la presentación contra Bolivia en La Paz. Por esas razones, se ha instalado un debate nacional respecto a la continuidad de Juan Reynoso en la zona técnica de Perú. Un importante número de aficionados exige su salida inmediata ya sea por renuncia o cese desde la FPF, aunque él se resiste a abandonar al plantel. Mi contrato es por todo el proceso de eliminatorias, dijo en la última conferencia. No obstante, el periodista Coqui González ha adelantado que la suerte del ajedrecista está echada. El adiós de Juan Máximo se daría con Venezuela. Coqui González, periodista deportivo que forma parte de Latina Deportes, habló la noche del último domingo 19 de noviembre acerca de la hasta ahora ruinosa gestión de Reynoso. Adelantó que suceda lo que suceda contra Venezuela, en el Estadio Nacional de Lima, la FPF lo apartará de Perú pensando en un mayor progreso de cara al 2024. El directorio quiso sacarlo el día jueves, pero por temas de premura, se decidió que no. Sin embargo, la decisión ya está tomada y el martes será su último cotejo de él al mando, mencionó González generando la sorpresa de todos sus compañeros en mesa. No estoy poniéndolo en condicional. Me hago cargo de lo que digo. Información, reforzó. Ante ese dato revelador, Sergio Ibarra, el máximo goleador en la historia de la Liga Uno que ejerce como comunicador deportivo, dijo que, es complicadísimo lo de Reynoso, los resultados son los tumba técnicos. Ya han salido dos o tres en las eliminatorias. ¿Por qué no Reynoso? No está haciendo un buen trabajo, argumentó. Por su lado, el periodista Fernando Egus quizá atribuyó el mal momento de Reynoso a temas circunstanciales. Yo no diría el mal trabajo de Reynoso. No siempre los buenos trabajos dan buenos resultados. Probablemente haya un buen plan, pero no siempre da resultados. En este caso, siento que Juan está haciendo todos los esfuerzos con su comando técnico, con el que trabaja más horas que con los propios jugadores, pero eso no se plasma en la cancha. El mensaje no está llegando por más que quieran defenderlo, comentaron los periodistas. Al tema de si ganemos bien el martes, creo que esto ya no da para más. ¿Piensas lo mismo? ¿Vas por esa vía o tú tienes otra opción? Hola, Coqui, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, yo lo que tengo es información. Y la información que tengo es que el directorio incluso lo quiso sacar a Juan Reynoso el día jueves. Pero por temas de premura y lógicos, se decidió que no. Habrá un directorio el miércoles, pase lo que pase. Pase lo que pase el miércoles, hay un directorio y yo tengo información de que la decisión ya está tomada. Y que el día martes será el último partido. No estoy poniéndolo incondicional, me he dado cargo de lo que digo. Que el día martes será el último partido de Juan Reynoso en la selección peruana de fútbol. Información. Bueno, bueno, y esa información es válida para arrancar el programa. Está por, digamos, con la información que tiene Coqui, con lo que yo digo, ¿cómo ves tú la situación de Juan Reynoso y cómo ves tú el partido del martes? ¿Cómo estás, Alán? Hola, Chechito. Complicadísimo. Lo de Reynoso es complicadísimo porque los resultados son los tumba técnicos, ¿no? Así te llames Reynoso, Gareca, lo que sea. Ya han salido dos o tres técnicos ya en estas cinco fechas de esta eliminatoria. Porque no, Reynoso, no está haciendo un buen trabajo, no se le ve un equipo sólido. Los jugadores, por la experiencia que yo puedo tener la última vez, no sé si están muy de acuerdo con el técnico. ¿Vas conmigo con eso de convencimiento? Exactamente. Contigo a la muerte, mi hermanito, sí. Yo creo que el convencimiento es importantísimo, sobre todo en este partido que viene. Porque este partido que viene también, digamos, si lo perdemos, no sé qué puede llegar a pasar. El mensaje es tan importante del técnico al jugador. No hablo de las herramientas que te puede dar el comando técnico para que el jugador plasme esa idea en la cancha. Digo, el convencimiento, ese mensaje parece que no llega. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de hecho, yo no diría que el mal trabajo de Reynoso, porque no siempre los buenos trabajos dan resultados. Probablemente haya un buen plan, haya un buen trabajo, pero no siempre dan resultados. Y en este caso, lo que yo siento es que probablemente Juan Reynoso esté haciendo todos los esfuerzos con su comando técnico, con el que trabaja más horas que con los propios jugadores, ¿no? Porque durante todas las semanas y los meses que está en Videna, sé que trabajan y mucho, pero lamentablemente eso no se plasma en la cancha y los jugadores están en medio de esa situación. El mensaje de los jugadores definitivamente no está llegando, por más que quieran defenderlo. No está llegando y se ven los resultados. Verizo, el técnico de Chile, se fue con cinco puntos. Él renunció en la conferencia de prensa. El técnico chileno diciendo, no voy a ayudar más. No hay esa conexión con el jugador chileno, Tal. Sí, ¿sabes qué pasa? Un abrazo para toda la gente que nos está viendo, para ti, para el panel, por supuesto. Ser seleccionador es muy distinto a ser técnico de clubes. Y creo que Juan ha mantenido esa premisa de rotación que todos le conocíamos. Y eso lo marcan también las estadísticas. Cambiar ocho jugadores titulares de un partido a otro o en cinco fechas haber probado con 23 elementos titulares y 30 en total en cinco fechas, quiere decir que el técnico no encuentra el once. Y en la medida que tú no fortalezcas un funcionamiento y una base con el tiempo de trabajo que tienes, es casi imposible. La sensación es que Juan sigue cambiando hasta encontrar y en ese tratar de buscar no está trazado el camino y no hay tiempo. Y buenos mis cracks, ¿qué opinas sobre esta gran noticia? Déjanos tu apreciación. ¿Crees que Perú mejorará si Reynoso deja el puesto de entrenador de la bicolor? Apreciamos su paciencia y su fiel sintonía. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral.